Música Ahí viene el fuego macizo con todo Nos viene alcanzando como unos 500 metros Y ahí llega el fuego Estamos rastreando macizo y chingaderas Porque nos va a alcanzar Bueno, bueno Música Pues ya viene cerca lo que viene siendo la lumbre Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser El contrafuego, así se le conoce Va a ser prenderle de aquí para allá Para que se encuentre la lumbre Y pues ya se corte ahí Néstor Portillo es un youtuber del sur de Sonora Acompañó un grupo de brigadistas voluntarios Los primeros días del incendio Logró captar el esfuerzo De los jóvenes por detener el fuego Que caminaba sin tregua Por la Sierra Seca de Sonora Rodrigo González es experto En temas ambientales y agua Reconoce que lo que se vivió en Álamos Es considerado el incendio Más fuerte de los últimos 20 años Dejará un año de hambruna En los animales silvestres Y salvajes de la zona Entonces hay una invasión de coyotes Hay una invasión de rata de campo De algunos animales que tienen un riesgo O para los ganaderos o los ranchos Pero no es solo eso Según explica el bosque del área Tardará un año en poder recuperarse Claro, si llegan las lluvias La vegetación hasta la próxima primavera O hasta después del otoño-invierno Para volver a reflorecer Esos terrenos que quedan calcinados Protección Civil en Sonora Reconoce que los incendios forestales Se han triplicado durante este 2022 El año pasado en estas mismas fechas Apenas se habían registrado siete Hoy llevamos 21 en diversas áreas De la entidad La mano del hombre Ha sido la principal responsable Por información de los técnicos De Conafor Todo el análisis es derivado A esta gran movilidad De turistas, de personas De vacacionistas Y que se ocasionan también Estos incendios forestales Lamentablemente Porque aquí también sufre La flor y la fauna Los incendios van a seguir O sea, puede que apaguen Ahorita el último fogón Pero los incendios van a seguir Porque el suelo Y la vegetación está seca Entonces va a surgir otro incendio Natural o artificial Va a subir Y van a volver a empezar Esto no se va a parar Hasta que llegue el año Gracias a la brecha Es que ya no sigue el juego Por aquí Todo esto fue brecha Y hasta aquí llegó Claudia Rodríguez Meganoticias